Al paso ligero, y el amor en vivo, el poder del cielo en pajar nacido, y el poder del cielo en pajar nacido. Dicen que esta noche, así hay descarcha, nació de una virgen sin culpa y sin mancha, nació de una virgen sin culpa y sin mancha. Bienvenido seas, niño chiquitito, aquí está la mancha de nuestro delito, aquí está la mancha de nuestro delito. Bienvenido seas, Jesús humanado, aquí está la mancha de nuestro pecado. Aquí está la mancha de nuestro pecado. Hoy haremos gracia todos los mortales, que bajo el remedio para nuestros males. Ya bajo el remedio para nuestros males, grande y divino, nuestra majestad. Ya me le llegamos con felicidad. Ya me le llegamos con felicidad. Adiós. Adiós. Adiós.